muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir y estamos grabando otro vídeo de genshin impact sobre sumeru 3.0 lo que va a venir ya vimos el primer vídeo y se los dejo por aquí arriba en la de la más vista en la descripción del vídeo o en la parte de arriba en una liga allá en esquina va a estar apareciendo en este minuto más o menos un poco más o menos donde pues básicamente hablamos sobre la recompensa de la estatua las prototipos de armas nuevas que van a venir y los árboles de el árbol de mejoras que es como el de el árbol del santuario de ella bien en este vídeo chicos vamos a hablar lo que es la segunda parte de todo lo que ya veníamos viendo anteriormente y en este caso vamos a hablar de tres cositas a lo máximo nuevamente vamos a continuar como quedamos en el vídeo anterior que son las reacciones las nuevas reacciones que va a haber y los nuevos cambios a las consonancias como pueden ser consonancia dentro más dentro y agua doble agua vale que va a haber un cambio en el de doble agua agua y ahorita vamos a explicar más o menos de qué van a hacer los cambios bien y por último si me da tiempo vamos a hablar sobre los nuevos artefactos sets y a quién podrían convenirle y por qué y por qué no vale así que vamos para allá para que no perdamos más tiempo y démosle bien chicos una vez que lleguemos nuevamente a lo que es sumero vamos a tener como primera visualización si es que ya lo tenemos dentro del juego vamos a poder ver las reacciones una vez que ocurran las reacciones vamos a poder verlas en el siguiente menú que va a ser el de archivos vamos a ir a la parte de tutoriales vale y aquí es donde vamos a tener pues básicamente los tipos de reacciones elemental dentro cuando ocurran si es que lo hemos visto o cuando lo veamos y obviamente nos van a dar dos protógemas o tres o cinco por esta reacción vamos a empezar con la primera reacción que es la más fácil la reacción de quemadura que esta es cuando básicamente piro entra en contacto con dentro y ésta hace un daño constante mientras está activo vale en este caso hemos buscado un un animal dentro digo un line dentro para que esto ocurra como pueden ver en la ya saben que está invertido en color dentro pues esto también hay que tomarlo en cuenta todos los objetos que sean tipo dentro van a venir de color verde vale entonces si yo agarro y hago esto ahí entra la reacción de dentro con él con fuego con piro con lo cual como pueden ver le está haciendo quemadura a la cual es un daño de manera natural y que va haciendo un daño constante específico no aumenta el daño como tal sino simplemente se mantiene esto con lo cual quiere decir que yo puedo hacer en este caso aplicar supongamos que tuviera un dentro aplicaramos esto no se aplicamos dentro cuando salga el personaje y le aplico el fuego y ya con eso automáticamente va a salir la quemadura esa es la primera reacción elemental y la más sencilla ya existía desde antes en el juego pero solamente se podía aplicar a slime y no a más personas ahora que ya va a aparecer los personajes de elementos dentro que pueden usar elementos dentro pues básicamente ya vamos a poder usar esto pasemos al siguiente a la siguiente reacción bien posterior a eso que vamos a explicar vamos a tener las primeras dos reacciones dentro que en este caso van a salir a través de catalizador básicamente la misma la única diferencia es que en la primera vamos a hacer más daño constante pero en este caso electro y en la segunda vamos a hacer daño dentro cómo funciona esto pues obviamente depende quién dispare la reacción es decir quién entre primero y quién entre después ésta va a salir a través de la reacción dentro más electro con lo cual pues vamos a tener cada una de ellas que hace cada una de ellas bueno primero que nada vamos a tener aquí en esta parte lo que es cuando un ser vivo está afectado por electro y dentro se produce la reacción aceleración la cual hace que dicho ser vivo entre en el estado de aceleración que hace ese estado pues básicamente aquí lo tenemos que es cuando dentro más electro vamos a tener las dos reacciones las cuales que ya mostraré aquí hace un momento que son estas dos de aquí vale vamos a tener que estas va a hacer que se recibe un ataque electro dentro respectivamente y las reacciones de intensificar de propagación las cuales infligen daño adicional aquí dice en este caso que es intensificación o propagación recuerden que una aparece como grave y otra express vale a grave debe ser si no mal recuerdo debe ser la intensificación y propagación va a ser la de express qué quiere decir esto que cuando ocurra esta reacción pues básicamente vamos a aumentar como si hubiese sido el daño de quemadura pero en este caso lo va a hacer a través de electro esto que quiere decir que si electro quiero pensar que funciona de esa manera porque como tal no hay un vídeo exacto si tú aplicas primero dentro y luego electro pues bueno la que va a disparar la reacción va a ser electro con lo cual vas a aumentar el daño en ese punto el electro si lo hace al revés es decir pones electro y luego pegas con dentro la que va a disparar ese daño va a ser dentro vale vas a hacer más daño constante en dentro como si fuera una quemadura de dentro como si fuera una quemadura de electro así funciona la nueva reacción electro más dentro pasemos a la siguiente bien chicos pasemos a la última reacción elemental que aparece si bien está un poco complejo el tema simplemente es entender cómo se divide o cómo se ramifica conociendo la reacción principal pues bueno podemos conocer qué podemos hacer después hay que tomar en cuenta que esta reacción que voy a mostrar ahorita tiene una triple reacción a qué me refiero que tengo que activar lo primero con agua y dentro para luego posteriormente ponerle el elemento fuego o poner el elemento electro para que funcione o sea tengo que tener tres elementos en el equipo cómo funciona esta reacción se llama florecimiento está básicamente es cuando tú aplicas en este caso hidro con dentro va a aparecer un núcleo el cual va a ser al explotar una reacción que en este caso solamente puede haber una cierta cantidad que probablemente solamente sea uno o máximo tres no sé exactamente cuánto sean cuando se cree pues básicamente van a explotar y van a infligir un daño dentro en área efecto esto es cuando entra en contacto dentro con agua cómo funciona bien utilizando a songly para hacer la demostración visual de cómo va a funcionar ese dentro más agua o hidro pues bueno vamos a usar a songly porque son reales al ser de tipo elemento geocrea una piedrita que es más o menos lo que va a hacer también pero el elemento de dendro vale vamos a usar a songly como ejemplo y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera yo voy a poner un pilar aquí vale y obviamente le va a pegar a los enemigos una vez que les pegue yo voy a poner por ejemplo a goba vale y goba lo va a quemar y va a hacer una reacción como pudieron ver hizo una reacción de fuego con geo y creo esta esferita que ven aquí pues básicamente lo mismo va a hacer en este caso dentro con dentro con agua va a crear una esferita entonces si yo agarro esa esferita y después le meto por ejemplo perdón el elemento elemento fuego pues va a ser una explosión que hace esa explosión bueno lo que vamos a ver en este momento bien ya tenemos la que es agua más más dentro y ahora vamos a tener las siguientes que pasa cuando yo hago agua más dentro más fuego voy a obtener algo que se llama crepitar la cual va a infligir un daño dentro en el área de efecto aún mayor es decir si agua solamente ya hacía daño al explotar dentro un poco de daño pues ahora con fuego va a infligir más pero si por el contrario ya si por el contrario cuando dentro más agua genera en la esfera y yo aplico esa esfera electro dicho núcleo va a explotar y va a disparar unos proyectiles capaces de perseguir por sí mismo al objetivo que quiere decir esto que si yo por ejemplo metiera electro aquí a la esferita para poner nuevamente esto ahí sale eso si yo le meto dentro por supuesto perdón electro supongamos que electro boom que es lo que va a ser va a lanzar unas pequeñas esferas una que van a perseguir por ejemplo los enemigos proyectiles así pequeñitos que van a seguir de elemento dentro a los enemigos así que eso es lo que se está estaría haciendo en la reacción de electro más dentro más agua o dicho la manera correcta primero tenemos que hacer reacción dentro más agua y cuando salga la esferita está que ven aquí ya está que ven aquí le voy a aplicar el elemento ya sea electro o piro para que haga las reacciones recuerden que piro va a ser un daño como explosivo más grande similar a explosión ya con lo cual va a ser un daño más grande de dentro y cuando entre en contacto con electro pues va a ser daño de led de dentro pero a través de unos proyectiles vale estos van a seguir a los enemigos no sé cuántos proyectiles señalarán supongo que uno unos tres cuando máximo y eso harán daño de elemento dentro bien estos son las reacciones elementales hasta ahorita que hay las nuevas espero que haya quedado claro y si no me dejan y abajito en los comentarios y con mucho gusto les voy a explicar más sobre esas reacciones vamos a pasar ahora sí a las consonancias que es lo más importante de este vídeo por si usted necesita y quiere usar por ejemplo llega a conseguir atinar y ya colé y quiere usarlo en un equipo que pasa y también la nueva reacción digo la nueva consonancia que se va a modificar la de agua vamos a ver qué es lo que va a pasar muy bien chicos ya hablamos de las reacciones elementales que van a venir ahora sí vamos a hablar de las consonancias a qué nos referimos con las consonancias recuerden que cuando hacemos equipo de dos elementos constantes por ejemplo en este caso vamos a juntar esto por aquí como pueden ver cuando tengo consonancia diferentes elementos que aparecen aquí que son los cuatro personajes que tengo elementales pues básicamente me va a dar aquí activado una cubierta protectora esto es que básicamente me da resistencia vale qué va a pasar entonces con dentro en mi caso por ejemplo cómo funciona cuando quiero activar solamente dos elementos aquí por ejemplo está el de fuego la cual obviamente nos ha reducido el 40% la versión de los efectos críos y aumenta el ataque ahora qué pasa con la reacción de agua o cuando ponemos doble agua vale anteriormente ésta nos hacía que se reducirán los efectos de piro sobre nuestro equipo un 40 por ciento más rápida pero no nos afectaba por así decirlo vale y aumentaba la curación recibida en un 30 por ciento ahora con la nueva reacción ya esto va a cambiar vale lo del piro se va a mantener perdón lo del piro se va a mantener pero en vez de aumentar la curación ahora nos van a aumentar los ps máximo a qué se refieren con los ps máximos vale esto se refiere a la vida máxima que tiene el personaje en este caso por ejemplo tiene esta talla de 19 mil va a aumentar un 25 por ciento porque es mejor esto que lo que teníamos anteriormente porque anteriormente solamente se afectaba a personajes como kiki se afectaba a personajes como bárbara que en este caso de agua que sus habilidades pues obviamente a mayor vida perdón a mayor vida tenían pues mayor era su curación porque porque tenían una vida máxima con lo cual pues bueno su bono de curación era mucho mayor o se afectaba en esta parte que está aquí donde está de curación bono de curación con lo cual curaba más rápido perdón curaba una cantidad mayor y era mejor ahora pero con los nuevos personajes que han salido hasta el día de hoy con la actualización lo que tú quieres por mí hoy ha decidido aumentar esta consonancia de hidro para mejorarla en qué sentido bueno hay personajes como yelan como por ejemplo chinkyu ya por ejemplo chinkyu mona chinkyu mona por ejemplo en este caso jutao que no se veía no se veía beneficiada por ejemplo del aumento de curación porque si tú le ponías por ejemplo es un caso más claro si tú le ponías o en un equipo de doble agua pues la iban a curar más rápido y ella para que saque su mayor daño pues tiene que tener una vida máxima y tener la menor cantidad posible de vida para que haga la mayor cantidad de edad con lo cual esto que quiere decir la vida va a aumentarle más el daño por ejemplo ajustado en un equipo de doble doble hidro pues le va a aumentar más la vida y le va a aumentar más el ataque lo mismo congelar a mayor vida tenga mayor daño va a ser con lo cual se ven mucho más beneficiada de este cambio que otros personajes bien que la otra que era de curación por lo cual va a ser aumento a los peces ahora que va a pasar por ejemplo con la resonancia dentro cuando nosotros pongamos aquí en esta parte porque ya está pero no aparece como tal todavía dentro del sistema cuando nosotros pongamos aquí por ejemplo aquí está la de dentro doble dentro que es lo que vamos a ganar bien lo que vamos a ganar es lo siguiente vamos a ganar más 50 de maestría elemental lo cual no viene mal pero tampoco es que sea la paracea el truco está aquí que si nosotros hacemos un equipo al redondo de dentro al activar cualquiera de las reacciones elementales que mostré al principio del vídeo por eso las mostré primero antes que la que la como se llama que la reacción que la adiós que la consonancia pues ahora cuando tú apliques quemadura catalizador o florecimiento que son los tres tipos de reacciones dentro que hay pues los miembros del grupo van a ganar 30% más de maestría con lo cual está bastante bien y en la más poderosa lado por así decirlo pero cuando actúa actives a grabar o derramar de parramar y por floración burger esto que quiere decir las otras que se hacen con agua las primeras son acuérdense la primera son con electro vale electro más más dentro pero cuando tú hagas el de agua más dentro más electro o fuego va a ganar 20 más de maestría para el grupo así va a funcionar la nueva consonancia y me parece bastante bien hasta ahorita salvo cuando lo veamos más adelante o bueno vamos a ver que también se ve bien parado pero por lo pronto la de agua se ve muy bien y la de resonancia del drop pues bueno está en el caso ya les comenté igual de esta intensificado no sabemos exactamente el nombre puede variar pero básicamente dentro más electro aquí va a dejar caer una gota de partícula electro y va a hacer un daño dentro y electro al enemigo afectado esto es lo que yo no comentaba hace rato puede que haga un elemento más daño dentro o más daño electro y en el caso del crecimiento son las gotitas que ya les mostré o los honguitos esos verdes que ya les mostré que les di el ejemplo pues bueno esto va van a causar más daño dentro una explosión más grande si se ven afectados por fuego luego de haber aplicado agua y dentro pero si aplicamos agua dentro y luego electro pues bueno va a ser como unas especies de minas buscadoras o de flechas buscadoras algo similar a lo que hace el personaje tignari que pues en algún momento ya les voy a explicar bien hasta aquí chicos yo creo que es todo lo que tengo que mostrarles sobre estas reacciones porque se me va el tiempo la verdad que me extendí bastante espero les haya servido esta información de cómo funcionan las reacciones elementales nuevas de dentro y cómo funcionan las consonancias así que chicos muchísimas gracias si les ha gustado el vídeo déjenme su like si tienen alguna duda ya saben que siempre la contesto déjenmela y también los comentarios y nos estaríamos viendo hasta la continuación de el próximo vídeo donde estaríamos hablando de en este caso los artefactos los cambios artefactos que probablemente vengan y estaríamos viendo también pues probablemente algunos nuevos enemigos y cómo matarlos y qué debilidades tienen estos personajes así que chicos hasta aquí lo dejo muchísimas gracias por haberme visto nos estaremos viendo la próxima cuídense salven a su princesa no olviden que si les ha gustado suscríbanse comenten y compartan para que más gente venga y me interese más seguir haciendo este contenido y nos veríamos cuídense ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!